¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Los Desenmascarados, yo soy Omar Orihuela, les envío un gran saludo, esperando que se encuentren bien, y el día de hoy les tengo un video que vaya que es un tema bastante interesante en la lucha libre, ya que muchos pues hablaron de esto, también se habló de esto, pero aún no se habla de esto. Y precisamente hoy hablaremos de esa lucha que se dará en el mes de mayo entre el integrante del negocio traumado Fresero Junior en contra del estandopero e influencer Lalo Elizarraraz, el Iztaparrasta, así que allá vamos. Antes de comenzar, les recuerdo que si les gusta el contenido del canal de Los Desenmascarados, ayúdenos por favor con sus comentarios, opiniones y sugerencias en la caja de comentarios de todos los videos. Así mismo, si les gusta el material, ayúdenos por favor compartiéndolo en sus redes sociales, igual manera denle like a los videos y suscríbanse al canal dándole clic a la campanita de notificaciones. Esto nos ayudará a seguir creciendo este proyecto y además a llegar a más comunidad y más aficionados a la lucha libre. Así que, gracias. Y bien, pues para comenzar, yo diría que las celebridades y la lucha libre no están tan distantes después del todo, ya que si nos remontamos a épocas como en los 80 con WWE, pues recordaremos a gente como Mr. T, Oxy Osborne o Cyndi Lauper incursionando en algunas ediciones de WrestleMania. Ya en los años 90 aquí en México, con la incursión de AAA, gracias al licenciado Antonio Peña, pues se retomaron estas ideas. Recordemos precisamente a mediados, finales de la década de los 90, cuando incursionaron en AAA gente como los gemelos Brennan, como Huicho Domínguez. También recordemos que a mediados de la década de los 2000, también incursionó gente como Poncho de Nigris, Rafita Valderrama, Yurem. Igual, si nos vamos a un caso remoto, pues las payas y luchas de Monterrey también fueron, digamos, un boom en esta mezcla de celebridades con lucha libre. Incluso Conan Bigg. Diría yo que no denigran a la lucha libre, pero tampoco es un gran beneficio. Simplemente es hacer espectáculo para generar el interés de la gente y a su vez, pues, una derrama económica a favor de los promotores y organizadores de los eventos de lucha libre. Y en este caso, pues, en el tema que vamos a abordar en este video, pues, se integra Lalo Elizarraraz, mejor conocido como Eliza Farrasta, este comediante, estandopero, influencer, como le quieran llamar, que en diversas ocasiones, pues, se ha pronunciado a favor de la lucha libre. De hecho, él ha comentado que él inició en la lucha libre, como muchos de nosotros, siendo aficionado. Después de ello, allá por el año 2009, 2010, pues, comenzó a entrenar. Ahorita, precisamente, no recuerdo quiénes fueron sus primeros maestros, pero él lo ha mencionado en sus redes sociales y en su canal de YouTube, que él tiene un respeto por la lucha libre, por eso decidió entrenar. Y al ver que en esa época, pues, de plano no daba una en la lucha libre, decidió retirarse precisamente por respeto a la lucha. De hecho, él menciona que pudo debutar gracias al hijo del perro Aguayo, ya que lo programó, lo programó, perdón, en un combate preliminar, en una función de aquella extinta promotora de los perros del mal allá por el año 2010, en el domo del plan sexenal aquí en la Ciudad de México. Y bien, ahora sí que, aunque dejó de entrenar por un tiempo, pues, Lalo Elisarraraz, debido a la fama que ha alcanzado en los últimos años, decidió, de cierta manera, volver a la lucha libre. Una manera de ello es que abrió un nuevo canal de lucha libre, muy separado de su lado de comediante y de stand-up, llamado Tais Lucha Libre. En este canal, narra anécdotas, platica acerca de sus experiencias como aficionado a la lucha libre. Y, pues, en esta ocasión también está desarrollando acerca de esta rivalidad que está desarrollando con el Presero Junior. Y, a su vez, pues, se puede decir que inauguró el canal de lucha libre con el concepto de una rivalidad que generó en el año 2020, en plena pandemia, en contra de la actual estrella de AAA, Mister Iguana. Recordemos que fueron entrevistados en un podcast, tanto Mister Iguana como Lalo Elisarraraz, y, pues, de ahí se fue formando el pique, la rivalidad. De hecho, pues, como que se daba a entender que Lalo no respetaba a Mister Iguana por su complexión física, por su calidad en el ring, por el personaje, pero, bueno, de ahí se dio la lucha. Y, pues, se puede decir que en ese fue el momento en que Lalo decidió volver a pisar el gimnasio, volver a entrenar y ponerse en forma para, pues, no dar un mal espectáculo, ¿verdad? Y, pues, a lo que pudimos ver en esa lucha del año 2020 contra Mister Iguana, pues, obviamente se notó ya la calidad de Mister Iguana en comparación de Lalo Elisarraraz, pues, puesto que el luchador de color verde no ha dejado de entrenar y Lalo tuvo que volver a adaptarse. Fue una lucha, digamos, entretenida, cumplió con el cometido. Y, pues, Mister Iguana y Lalo se entregaron bien en el ring. Fue una buena lucha y un espectáculo asegurado. De hecho, pues, en aquella ocasión hasta se mezcló un poco con el lado de stand-up de Lalo Elisarraraz, porque los comentaristas de esa lucha fueron, por un lado, José Manuel Guillén, de Más Lucha, y, por otro, Muelas de Gallo. Así que, pues, fue un espectáculo asegurado y supervisado, cabe recalcar, supervisado por el profe Skyde. ¡Gracias! 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 Ahora bien, ahora en este 2023, tres años después de esa lucha contra Mr. Iguana, Parece que a Lalo Elizarraraz, a Lista Parrasta, pues le quedó como que la sensación, el pequeño piquete de seguir dentro de la lucha libre y volver a entrenar. ¿Y cómo se dio esto? Recordemos que en la segunda mitad del año 2022 tuvimos aquí en México la visita de un gran amigo desde España, al que por cierto le mandamos un gran saludo al buen Falback, que pues aprovechó el intercambio estudiantil de la universidad para venir a México y así mismo entrenar lucha libre al estilo mexicano. Como parte de ello conoció a Lalo Elizarraraz, ya que pues Lalo se declaró un mutuo aprecio con Falback en cuanto a la creación de contenido y decidieron colaborar en una sección del canal de Lista Parrasta llamada El Tour Gastronómico. En esta sección, Lista Parrasta tiene invitados a los cuales invita a diversas estaciones del metro de la Ciudad de México a probar la comida que se vende afuera del sistema de transporte colectivo. Y en esa ocasión, pues le comentó a Falback que él también es amante de la lucha libre, que le encanta la lucha libre, y que entrenó y en algún momento fue luchador, que no lo he mencionado hasta ahorita, pero es buen momento para mencionarlo, que el personaje que ha desarrollado Lalo Elizarraraz como luchador lleva el nombre de Tlaloc, en fin. Pues ya casi al final de este tour gastronómico, Falback le pregunta si volvería al ring a Iztaparraraz. Se le dice, claro, me gustaría llevar una vez más a Tlaloc arriba del ring y pues darle un mejor desarrollo a lo que Falback le responde. ¿Y contra quién te gustaría enfrentarte? Iztaparraraz, sin dudarlo, menciona a Fresero Jr., uno de los integrantes del negocio traumado. Este negocio traumado es la facción del momento en el ámbito independiente de la lucha libre mexicana. Y él menciona que elegiría al Fresero porque es un luchador recio, que se da en la madre sin importar nada, que desquita su garantía como luchador en cada evento al que va, y es una lucha asegurada y que se puede desarrollar muy bien. Además de que, pues en términos coloquiales, el Iztaparrasta asegura que Fresero es un luchador con el que se puede partir la madre a todo lo que da. Así que así empezó la rivalidad de Fresero Jr. con el Iztaparrasta. Y por cierto, ¿qué es de Tlaloc? A Tlaloc, pues ya ojalá que vuelva a luchar pronto. Mi idea es que sí, este año, inicio del año que viene, sacarme un buen tiro. Y este, pues sí quisiera, güey. ¿Con Dragon? ¿Con Dragon quieres utilizar? Pues hay un personaje que me gusta mucho aquí de México, que es un luchador muy recio, grandote, que se llama el Fresero Jr. ¿Ah? Este, de hecho es un amigo de un pendejo que se llama Mister Iguana. Ah. Este, y me gustaría con él porque siento que es un personaje que, aunque en el gremio independiente lo ubican mucho, siento que te da la falta de explotar más y es alguien muy rifado, la neta. Y me gustaría en algún momento sacarme un tiro con él. Meses después de ello, se hizo una función de lucha libre, un evento en Iztapalapa, que cabe resaltar, es el barrio de Lalo Elizarraras, en el cual, en el combate estelar, se enfrentaron las dos facciones del momento en el ámbito independiente, la puerquiza extrema y el negocio traumado. En ese momento, en ese momento, Fresero Jr. estaba combatiendo con un integrante de la puerquiza extrema en las inmediaciones del ring, a lo que se acercó un supuesto fan del Fresero Jr. con la máscara que ya ha caracterizado al rey de la vecindad, esta variante del Chavo del Ocho. Y en un principio se mostró el apoyo a Fresero Jr., pero después esta persona, este individuo, agarró una botella de vidrio vacía y la estrelló en la cabeza del Fresero, para después a ello quitarse la máscara y dar a conocer a Lalo Elizarraras, de esta manera, dando a entender sus intenciones, de que quería enfrentarse mano a mano contra el Fresero sin importar nada. Obviamente, al no estar programado, al haber asesido como público, tanto la seguridad del evento, como los luchadores involucrados, llámense el negocio traumado y la puerquiza, pues se fueron sobre él por agredir a un luchador sin, ahora sí que sin ser luchador él mismo, ¿verdad? A lo que Lalo pues nada más se retiró, asegurando que iba por la cabeza del Fresero Jr. Así, en diversas ocasiones, por medio de sus redes sociales, tanto el Iztaparrasta como el Fresero Jr., han dado declaraciones al respecto, declarando, valga la redundancia, que por un lado Fresero dice que Lalo pues debería de quedarse en su lado del stand-up y la comedia, la creación de contenido, que si se mete a la lucha libre es un territorio muy peligroso, donde no saldrá bien librado. Por otro lado, el Iztaparrasta menciona que él no desconoce la lucha libre y precisamente tiene un respeto hacia la lucha libre, y por eso ha decidido volver una vez más a traer al ring al personaje de Tlaloc para enfrentar al Fresero Jr., porque como ya lo ha mencionado en diversas ocasiones, para él Fresero Jr. es el rival a vencer, es uno de los luchadores más fuertes y más recios de la baraja nacional y pues quiere irse sobre él, incluso en el canal de Thais Lucha Libre, que es el canal con contenido luchístico de Lalo Elizarraraz, ya se dio un primer caret entre los dos combatientes, donde aseguran que no tendrán piedad, que no tendrán piedad y que van por todo sobre el ring, a lo que les toque, incluso se puede estipular una lucha de vale todo super libre y pues a ver qué sucede. Quiero regresar a la lucha, güey, es para hacer algo grande, hacerlo chingón, y creo que Fresero Jr. es uno de los luchadores independientes más respetados y desde que yo bajé del ring aquella noche con Mr. Iwana, sabía que quería subir por segunda vez y después estuve seguro que quería que fuera contra Fresero Jr. Quería que fuera algo de una forma más deportiva, pero pues nunca recibí una respuesta de él, hasta el momento que di una opinión que no le pareció. Este mensaje es para ti, Lalo, el istaparrasta. Ya que me tuviste miedo, ya que te espantaste, ya que dijiste, ay no, el fresero pega bien duro, ay no, el fresero esto, ay no, el fresero aquello. No mames, no que eres de barrio, no que le ibas a aventar unos huevos chingones que porque la lucha libre. Mañana te invito para que vayas a admirarme, a aplaudirme, a ovacionarme. Y un favor, lleva papel y lleva un pañal por si te cagas del miedo, de la impresión, de lo que hacemos arriba del ring, los del negocio traumado. Así que, Galito, istaparrasta, mañana nos vemos ahí en el aniversario de la revista Alcón. No te lo puedes perder, porque va a ir a quien le tuviste miedo, pavor, pánico. Y yo siento que hasta diabético ya te hice. Y no descansas, porque piensas nada más en fres. Bueno, y por una parte, sabemos la calidad del fresero y la preparación que tiene a lo largo de los años que tiene de carrera como luchador profesional. Y por otra parte, tal vez lo que podría dudarse es la capacidad del istaparrasta para desenvolverse en el combate, porque digamos que ha entrenado por pausas. Entrenó, como les mencioné, a principios del 2009, 2010, cuando trajo por primera vez al cuadrilátero Atlaloc. Se retiró por diversas causas. Luego volvió para este combate contra Mister Iguana en el 2020. Y así mismo también ha hecho diversos blogs entrenando lucha libre. El más recordado es cuando entrenó con Shocker y, pues, en esa ocasión, pues, creo que sí le cayó de peso el entrenamiento, ya que, aparte de que tenía rato sin entrenar, pues, se sabe que Shocker es uno de los profesores más estrictos en la lucha libre. Y, pues, aún así, Lalo dio lo mejor que pudo y ahí igualmente declaró que él piensa ingresar en diversas ocasiones a la lucha libre por el respeto, la pasión y el amor que le tiene este bello deporte. Ahorita para este combate contra el presero ya ha declarado y ya ha mostrado a través de sus redes sociales que se está preparando al máximo. Él lo ha dicho que para este combate va a entregar el 100%, ya que, a partir de ese momento, ha dejado un poco a un lado su lado del stand-up y la comedia para enfocarse en los entrenamientos, ya que está acudiendo con regularidad regularidad al gimnasio de Halcón Lucha Libre y al Bandidos Gym para prepararse para este combate contra el Fresero Junior. Y lo ha dicho así, por el respeto que le tengo a la lucha libre, me enfocaré 100% en esto. Dejaré de un lado mi, se puede decir, mi creación de contenido, mis shows en vivo para darle a la gente algo que merece ver en un ring. Y así mismo, y así mismo, pues esperemos que cumpla su palabra y que nos dé un, no digamos, excelente combate, pero sí algo espectacular al lado del Fresero. La verdad, personalmente no lo dudo porque, pues el Fresero por algo es partícipe de la facción del momento que es el negocio traumado, una facción que donde quiera que se presentan descontrolan a la afición y llenan las arenas. Así mismo, pues cabe recalcar que esta lucha se dará a principios del mes de mayo del 2023 en Jalpa, el barrio del Iztaparrastaf, precisamente en la arena de Alcón Lucha Libre y de momento no se sabe si será transmitida o solo se grabará. Lo que sí se sabe es que repetirán la mesa de comentaristas con José Manuel Guillén y el Muelas de Gallo. Además de que, pues, no solo será la lucha, será un gran cartel que respaldará este combate estelar. Tal vez el único punto, si se puede decir negativo o que me hace dudar, es el papel que jugará la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, ya que recordemos que en Monterrey la comisión se puso muy estricta en el combate de Chessman contra Adrián Marcelo, perdón, para Triplemanía Monterrey, ya que le exigió al influencer pues tener una licencia de luchador para poder subir al ring a desarrollarse como luchador, cosa que no logró puesto que reprobó el examen, de hecho lo abandonó. En este caso, Iztaparraza aún conserva la licencia de luchador como Tlaloc o la comisión no va a interferir o digamos que no se tomará tanto este concepto puesto que se puede decir que la lucha contra el Presero Junior será más como un combate de exhibición. A lo mejor tal vez la lucha, la comisión de lucha pues sí está enterada, pero va a dejar que se desarrolle el evento con la condición de que Lalo Elizarraraz se haga responsable de cualquier cosa que pueda sucederle a su integridad física y salud. De igual manera, espero no se tome como fuerte pero frente a la cámara menciono lo que muchos creadores de contenido enfocados en la lucha libre ya han mencionado que a final de cuentas la comisión de lucha libre no sirve de mucho, solo sirve para generar dinero puesto que si quieren, si hay un luchador quiere licencia para ser luchador o si se requiere licencia para referi o para anunciador pues ahí se están listos para el cobro de la licencia y la aplicación del examen, ¿verdad? Pero bueno, mi conclusión es que enfrentar una celebridad contra un luchador en un combate no denigra la lucha libre pero tampoco la enaltece. Sí tiene un pequeño beneficio más el económico y sobre todo la exposición pública porque así pues los diversos medios ajenos a la lucha libre le dan de qué hablar a estos dos luchadores bueno, a estos dos exponentes que son el caso en este momento del Presero Junior y de Iztaparrasta. Los medios se enfocan en ellos, les dan cámara, les dan publicidad, ¿por qué no? Y a su vez pues genera el interés en que la gente asista al evento donde se va a desarrollar este combate y abarrote en esa arena. Así que más que denigrar, más que enaltecer, yo lo veo como un show, un espectáculo que va a cumplir con su cometido que es el entretenimiento y el enfoque de los medios hacia ellos. Pues bien, amigos, ahí tienen mi opinión acerca de este combate que se dará en el mes de mayo de 2023 entre el estandopero, comediante y conocido como luchador Tlaloc y Lalo Elisarraraz, el Iztaparrasta y el integrante de la aduana más complicada en el negocio traumado que es Presero Junior. Les recalco que esta es mi opinión personal y la emito gracias a la cámara de los desenmascarados. Igual quisiera saber su opinión, su comentario en la caja de comentarios. De igual manera, si les gustó este video, apóyenos compartiéndolo para que llegue a más comunidad de la lucha libre. A su vez, denle like y ayúdenos por favor suscribiéndose al canal y dando click a la campanita de notificaciones para que todo el contenido de los desenmascarados quede a su disposición y pues lo disfruten. Les recuerdo mi nombre, yo soy Omar Orihuela, les envío un gran saludo, que se encuentren bien y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!